Felicitaciones a los abogados de Colta, son un orgullo para las escuelas, para la educación, no solo porque cortan nuestras insignias que nos representan, sino también porque muestran día a día la educación para él. También felicitaciones a cada uno de los alumnos y alumnas que hoy están presentes y que en un ratito hoy nos van a empezar a contar todo lo que han investigado y todo lo que han aprendido. Gracias a los docentes que acompañan, que estimulan, que fortalecen, que están ahí presentes tratando de que la curiosidad de nuestros chicos y hijas siempre esté en pie, porque es la forma de empezar a hacernos preguntas para después construir el aprendizaje. Gracias a los inspectores, porque ustedes van marcando a cada una de las instituciones que caminó a seguir, según los lineamientos de la política educativa de la Organización General de Cultura y Educación. Gracias a la Feria de Ciencia, hoy las Ferias de Arte, Ciencia y Tecnología son en el marco de la Dirección Provincial de Política Socioeducativa. A partir de este año, la Dirección General de Cultura y Educación tiene una nueva dirección que es la Dirección Provincial de Política Socioeducativa. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que hay muchas formas de atrever. Sabemos que hay mucho para poder aprender en la escuela, sabemos que tenemos mucho que enseñar, pero la formación de nuestros alumnos es integral. Y hay muchos aspectos que tienen que ver con el corrupción de orquesta, y que tienen que ver con la Feria de Ciencia, que tienen que ver con los parques populares, y que tienen que ver con un montón de programas que forman parte de la Dirección Provincial de Política Socioeducativa. ¿Para qué? Para no perderles de vista. Para entender que hay muchas formas. Gracias al Consejo Popular, que mucho sostiene y acompaña para que conceda, y por supuesto al Presidente de Mercedes, Juan Ignacio Taros, que también tiene la decisión de acompañar, apoyar y sostener todo lo que tiene que ver con la educación. Es para nosotros la educación, la realidad fundamental que les vamos a dar a ustedes. Aunque ustedes se hacen renieguen, desde la escuela, eso, no les vamos a poner, de que me tengan ganas, la verdad es que la educación es lo mejor, porque es lo que es de ustedes. ¿Sí? Es lo que los fortalece, es lo que les va a dar pensamiento crítico. Así que, pero más allá de eso, digo, también sabemos que si bien es fundamental para que un pueblo pueda crecer, hay que mantenerla viva a la educación. Y la forma de mantenerla viva es asumiendo que el conocimiento lo construimos entre todos. Y que la forma de construirlo es ir haciéndonos distintas preguntas. Que darán lugar a variadas respuestas, pero que en principio lo que tenemos que hacer es poder preguntarnos. Así que, para terminar, volver a felicitar a todos, volver a agradecer. Deseamos éxitos en los resultados, pero que sepan que en esta construcción colectiva del conocimiento, el resultado del que uno puede llegar, tiene que ser siempre un punto de partida para poder seguir. Porque el mundo cambia y necesita de nuevas producciones individuales y reconocimientos para poder interpretar la realidad. Y esa es una de las tareas fundamentales de la escuela. Así que, vuelvo a agradecerles a los docentes que sigamos acompañando, que nos animemos con los chicos a hacernos preguntas, que nos parezcan sin respuesta, porque a veces son las más interesantes. No hagamos preguntas que ya tienen respuestas. Desafirmo las respuestas con nuevas preguntas, que es por ese lado. Nuestro país necesita de eso, nuestra provincia necesita de eso. Sintámonos a los educadores orgullosos de nuestra identidad bonaerense, de las impunidas bonaerenses en las que trabajamos. Y volvamos por eso, porque fortaleciéndonos entre nosotros nos vamos a poder crecer, sobre todo en los que hemos vivido. Así que muchas gracias, el mejor de los éxitos, y a los chicos sigan exigiéndonos a nosotros por nuevas preguntas que nos desafíen, para poder así construir conocimientos de todos. Muchas gracias. Y recién se planteaba esta necesidad de construir conocimiento. Quiero citar un ejemplo sencillo que está acá. Recién pude ver la muestra de los chicos en la Escuela Técnica de Moula. Y ellos, en esto de formular preguntas, agarran un proyecto que se inició en el 2018. Y le dan la continuidad. Uno de los chicos me decía, es como una posta. Entonces creo que cuando escuchamos a los jóvenes, tienen claro cuál es el rol de la educación, cuál es el rol del conocimiento, cuál es el rol de la importancia de compartir esto del ensayo y el error, que para poder aceptar hay que errar muchas veces. Pero cuando uno tiene claro qué es lo que hace, para qué lo hace y para quién lo hace, estas cuestiones quedan, se resuelven. Y ese proyecto, por ejemplo, plantea el tema de la alimentación. Y la alimentación no desde el punto de vista de la belleza, de la estética que se quiere imponer, sino la alimentación desde el punto de vista de la salud. Veo acá a mi derecha a los jóvenes que portan la bandera y la verdad que tenemos el orgullo de decir que hacen las pasantigas en la municipalidad, en distintas áreas del municipio, hace poco estuvimos desayunando. Y también los escuchaba, y hay mucho para aprender y para compartir entre las distintas generaciones, pero creo que el denominador común es qué podemos hacer, qué podemos aportar para que nuestra ciudad y nuestro país esté mejor. Y sin lugar a dudas, todos los que estamos acá vamos a coincidir que la base de todos siempre es la educación. Y más allá de las palabras, lo que importa son los hechos. Y hoy tenemos la suerte de poder ver una muestra que se sostiene en hechos concretos, en acciones concretas, que le llevó trabajo a los jóvenes, pero también ese trabajo se desarrolló en distintas escuelas de nuestra ciudad. Entonces, cuando uno viene a estas muestras, sin lugar a dudas, lo que más te genera es mucha esperanza, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad. Que si nos unimos, si nos escuchamos, si tratamos de comprender y aprender, todos y todos, un horizonte distinto vamos a poder conseguir. Así que, muchísimas gracias y felicitaciones por esta gran muestra a toda la comunidad de Mercedes. Gracias. Gracias. Gracias.